Recupératebien.com Atención, observe detenidamente la realización del ejercicio, ya que un mal uso del ejercicio puede ser contraproducente para usted. No realizar sin supervisión de su profesional de la recuperación, ya que puede acentuar o agravar su patología. En el siguiente vídeo, lo que haremos simplemente es tumbarnos boca abajo o decúbito prono. Cuando estamos en decúbito prono, lo que se crea es una hiperlordosis lumbar, es decir, un aumento de la extensión lumbar, como veis en esa zona. Simplemente lo que hacemos es, con los brazos a lo largo del cuerpo, mantendremos esta posición, viendo qué es lo que pasa en nuestra espalda. Siempre será un ejercicio que nos haya mandado nuestro profesional de la recuperación. Muy bien.